vamos a ver la arteria cerebral anterior tenemos la bifurcación de la carotida esta es la arteria carotida interna cortada axialmente aquí tenemos la arteria cerebral anterior toda esta es la arteria cerebral anterior este es el segmento A1 o precomunicante vamos a tener 5 segmentos va a ser segmento precomunicante segmento postcomunicante que este va a ser de A2 a A5 en el segmento A2 van a ser la arteria orbitofrontal y frontopolar esta es la arteria orbitofrontal y esta es la frontopolar en la unión entre A2 y A1 sale la arteria recurrente de Heubner esta es la arteria recurrente de Heubner aquí está la arteria recurrente de Heubner este es el segmento A1 esta es la comunicante anterior esta es la arteria orbitofrontal estas son las arterias frontopolares el segmento A2 es el infracayoso el segmento A3 que incluye la arteria cayosa marginal que es esta es el segmento precayoso y cursa justo en frente de la rodilla del cuerpo cayoso luego A4 y A5 van a ser las ramas terminales que se extienden hasta el esplenium del cuerpo cayoso y se van a unir con las ramas percayosas de la arteria cerebral posterior el segmento A4 va a ser el segmento supracayoso y el segmento A5 va a ser el segmento poscayoso de las cisternas involucradas va a ser la cisterna de la carotida la cisterna de la lámina terminales la cisterna pericayosa y la cisterna olfatoria entonces la bifurcación ocurre en la cisterna carotida aquí está la arteria cerebral anterior cruza la membrana lateral de la lámina terminalis y entra a la cisterna de la lámina terminalis entonces aquí estamos en la cisterna de la lámina terminalis el segmento A2 sigue alrededor de la membrana medial de la cisterna de la lámina terminalis la membrana medial de la lámina terminalis y atraviesa esa membrana y llega a la cisterna pericayosa en la cisterna pericayosa hay tres compartimentos el anterior, el superior y el inferior llega al segmento inferior y ahí va a dar una vuelta antero superior que es donde se va a convertir en el segmento A3 que cruza alrededor de la rodilla del cuerpo calloso que es la arteria callosa marginal luego pasa al segmento anterior y luego en el segmento superior en el segmento superior ya son las ramas terminalis que es el segmento A4 y A5 la arteria recurrente de Hefner que nace entonces en la cisterna de la lámina terminalis se regresa a la arteria a la cisterna carotide pasa por encima del segmento A1 y por encima de la ventilación y la órbita frontal esta nace igual en la cisterna de la lámina terminalis y llega a la cisterna corpatoria aquí alrededor del vulvo corpatorio y esta arteria irriga el giro recto el tracto y el vulvo corpatorio y la arteria recurrente de Hefner irriga la parte anterior del núcleo caudado y del globo pálido el testo anterior del protamen y el brazo anterior de la cápsula interna A1, A2 y la arteria recurrente de Hefner dan varias ramas perforadoras de A1 llegan al ventrículo a la parte anterior del tercer ventrículo y a la parte anterior del hipotálamo entonces de las ramas distales van a ser el segmento A4 y A5 de la arteria pericayosa van a ser las ramas frontales frontales mediales que es la anterior intermedia y posterior las ramas que van a irrigar al giro del cíngulo que nacen de la arteria paracentral y las ramas que irrigan la parte en la superficie del paretal que van a ser paretales superior e inferior paretal interna superior e interna inferior pero esas ya son las ramas terminales entonces aquí aquí está la carotidia interna derecha carotidia interna izquierda arteria cerebral media izquierda arteria cerebral anterior izquierda arteria cerebral media derecha arteria cerebral anterior derecha estos son los segmentos A1 esta es la comunicante anterior y este es el segmento A2 y aquí está llegando a la fisura interhemiospérica y aquí vemos como cursa bueno empieza la bifurcación está lateral al giro de mautico y luego la arteria pasa por encima del giro de mautico entonces la arteria cerebral anterior tiene cinco segmentos de A1 a A5 nace en la cisterna carotidia pasa a la cisterna de la lámina terminalis ahí A2 continúa a la cisterna pericallosa y la arteria recurrente de Heuner se regresa a la cisterna carotidia y la arteria órbito frontal pasa a la cisterna pericallosa la cisterna y la arteria la cisterna y la arterio es el bídeo iria a la cisterna y laaza